El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año la delegación de deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la delegación de deportes del Ayuntamiento de Getafe. Por fines viernes, 21 de enero, son las 7 y 7 de la tarde, llega el fin de semana, nos ponemos las zapatillas, los auriculares y antes de empezar a correr, nada mejor que escuchar vuestro programa deportivo. Comienza Getafe en forma. Un programa que hoy no puedes perderte si quieres saber todo lo que va a suceder en nuestro municipio las próximas 48 horas en materia deportiva. Y como siempre, lo haremos junto a quienes tienen toda la información al respecto, los deportistas, sus entrenadores, sus directivos. ¡Arrancamos! ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio, te suena. Getafe Radio, te suena. Gracias por ver el video. Y vamos con las chicas del fútbol femenino en el grupo 5 de la 2ª División Nacional, donde están encuadrados los equipos de nuestra localidad. Empezamos por las chicas del Sur Getafe, que reciben la visita este fin de semana del Pozuelo, este domingo a las 4 y media en el Polideportivo Municipal Cerro Buenavista. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Mariano Monreal. Mariano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Decíamos, este fin de semana viene el Pozuelo a jugar aquí. Cuéntanos qué perspectivas tenemos de cara a este partido. Uy, creo que lo hemos perdido. Ese tú, tú, tú es clásico. Bueno, vamos a ver si recuperamos la llamada. Y como os decía, este fin de semana, este fin de semana juegan. Tenemos un espontáneo por aquí esta tarde y ya veremos si nos deja hacer el programa. Y entonces, como os decía, este fin de semana, visita del Pozuelo, este domingo a las 4 y media de la tarde en el Polideportivo Municipal Cerro Buenavista. Las chicas del Sur Getafe van a jugar contra el Pozuelo. Y estamos esperando a ver si somos capaces de recibirla, de recuperar la llamada en este caso que teníamos con el entrenador del Sur Getafe, con Mariano Monreal. Y yo creo que ya lo tenemos al otro lado. Mariano, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Ay, que se nos ha ido la señal. Decía yo, este fin de semana, la visita del Pozuelo, este domingo a las 4 y media. ¿Qué esperamos de este partido? Bueno, pues primer partido en casa de la segunda vuelta. Y nuestra idea es seguir peleando por salir del farolillo rojo. Y lo vamos a seguir intentando mientras hay vida y esperanza. Por supuesto. Y lo más importante, que el equipo cada semana vaya aprendiendo, mejorando en esta competición. Que bueno, que es complicada para las chicas, que siempre lo decimos. Sí, la verdad es que estamos pagando el primer año y tenemos mucha gente joven y mucha gente nueva en la categoría. Y pues lo estamos viendo domingo a domingo. Mariano, como siempre hacemos, invitar siempre a todos los vecinos y vecinas de Getafe a que se acerquen este domingo para disfrutar del fútbol. Porque más allá, siempre fuera de los resultados, el fútbol femenino siempre nos ofrece, bueno, pues un fútbol a lo mejor menos físico, pero mucho más vistoso de mi punto de vista. Pues sí, para despedir el mes de enero. Esperamos que haga una tarde buena para poder disfrutar y estar viendo dos horas de buen fútbol. Y realmente es uno de los partidos que también esperamos que por fin inicie un poco la remontada y dé un cambio a los resultados, sobre todo, que estamos teniendo. Porque las chicas siguen peleando, pero los resultados no acompañan. Bueno, pues lo importante es que eso, que no baje el ánimo, que las chicas sigan peleando, porque antes o después acabarán llegando los resultados. Mucho ánimo desde aquí, Mariano. Y hablamos la semana que viene. Venga, hasta luego. Un saludo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Y, por supuesto, no nos olvidamos esta semana, nos vamos a la Alhóndiga, que viaja a Madrid. Este fin de semana no juegan aquí como locales, viajan a Madrid para enfrentarse al club deportivo Canillas. Este domingo a las 4 de la tarde. Este domingo por la tarde es el día del fútbol femenino. El Canillas es actualmente el tercer clasificado y están a solo dos puntos de las nuestras, de las Getafenses, de las chicas de la Alhóndiga. El objetivo de este domingo es recuperar ese tercer puesto, que además, como siempre venimos hablando semana a semana, es el objetivo del club deportivo Alhóndiga, de la Alhóndiga femenino, para esta temporada. Y seguimos, seguimos contando todo lo que ha pasado esta semana. Y el jugador del club de tenis de mesa, Gonzalo Herranz, del club de tenis de mesa de Getafe, Gonzalo Herranz, ha sido seleccionado para los premios deportistas en edad escolar 2015, que convoca el Consejo Superior de Deportes. Gonzalo ha sido seleccionado a propuesta de Goran Nikolov, director técnico de la Federación de Tenis de Mesa de la Comunidad de Madrid, por ser considerado el más excepcional en su especialidad. El Consejo Superior de Deportes elegirá posteriormente a los premiados de entre los seleccionados de todos los deportes. Gonzalo Herranz es campeón de España infantil por equipos en edad escolar, galardón conseguido en Albacete los días 1, 2 y 3 de mayo de 2015. Campeón infantil del torneo de BIC 2015, número 1 en el ranking infantil de la Comunidad de Madrid y campeón de Madrid de edades infantil. Obtenido este galardón en Pedrezuela en el año pasado, el año 2015. Además, recientemente ha sido reconocido como deportista ejemplar por sus éxitos en la temporada 2014-2015 en la Gala del Deporte de la Comunidad de Madrid. Ayer en Málaga, en la sede social del Club Baloncesto Unicaja, se ha producido el sorteo de la que será la 38 edición de la Copa del Rey de Baloncesto de Silla de Redas, a disputarse el próximo mes de febrero, los días 27 y 28, en dos sedes, Málaga y Vélez Málaga. El Casa Murcia, Getafe-BSR, se ha clasificado para una competición en la que de inicio, en el cruce de cuartos, se medirá al Vidaec-Bilbao. El duelo entre ambos equipos se disputará el sábado 27 a las 12 horas en el Polideportivo Fernando Ruiz-Hierro, en la localidad de Vélez-Málaga. Si nuestros chicos salen victoriosos de los cuartos, se medirían en semifinales al ganador del encuentro entre la MIAP-Albacete y el Mideva-Extremadura. Pero esta semana tenemos liga. Este sábado, aquí en Getafe, a las 6 y media, el Getafe-BSR recibe, en el inicio de esta segunda fase que os comentábamos la semana pasada, al BSR-Eis Gran Canaria, que acabó segundo clasificado en el grupo 2. Y creo que nadie mejor para contarnos cómo está el equipo y qué podemos esperar del partido de este fin de semana que su entrenador, Jossan Botas. Jossan, muy buenas tardes. Bueno, José Luis, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. De cara al partido de este fin de semana, bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sabemos del Gran Canaria y qué podemos esperar de esta segunda fase? Bueno, sabemos que ha cambiado de entrenador hace poquito, por lo cual, bueno, en principio no sabemos mucho del equipo como va a jugar esta parte de la liga, porque, bueno, al cambiar de entrenador, imagino que cambiará parte del contexto del juego. Sabemos que es un equipo que hay mucha gente interior, tiene tres jugadores grandes, sabemos que han quedado bien en la liga y que el grupo en el que están, digamos, que han peleado a partir del segundo puesto, que están ellos con Selmadura y con Málaga mayormente, y que Albacete se pasó cambiando de grupo como el Unión. ¿Qué podemos esperar? Esperamos una segunda vuelta ilusionante. Estamos con muchas ganas de empezar ya a jugar, el equipo está completo, llegaron ya los iraníes, y incorporamos a un nuevo jugador que es Manolo Tarín, que es un jugador veterano de la liga y que nos ayuda en los entrenamientos y que forma parte del equipo desde hace mes y pico o más menos. Estamos con muchas ganas de empezar, no llegan así, digamos, desmedida, pero después del objetivo de temporada que es no bajar y que estamos ya en el grupo tanto para el secretario de Europa como para el Rey, pues con muchas ganas, con mucha ilusión y esperamos darle el máximo posible para llegar lo más lejos posible, lógicamente. Y decíamos y mencionábamos, bueno, pues que se ha producido ese sorteo de la Copa del Rey y, bueno, ¿qué te ha parecido el sorteo? ¿Cómo has visto los cruces tanto de cuartos como el posible cruce de semifinales? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues nos toca a Peter Jack de Bilbao, que es un equipo de mi ciudad, donde yo nací, y bueno, pues entiendo que no nos queríamos ninguno de los dos, nosotros de ellos menos, porque ya que le ganamos a su casa en el partido de vuelta en el último minuto, por el último segundo, quizá creo que el cruce más duro va a ser el nuestro, de todo el primer cruce de cuartos, pero bueno, eso de siempre, para quedar campeón hay que ganar a todos. Y la esperanza y el trabajo es para conseguirlo. Va a ser el partido más difícil de cuartos, pero bueno, ya lo ganamos una vez, vamos a por la segunda. Bueno, pues de ello hablaremos cuando llegue el día, pero como había sido el sorteo, me parecía que era interesante recordarlo. Y bueno, pues desearon mucha suerte de cara al partido de este fin de semana, para que arranque esa segunda fase, si es posible, con una victoria, pues para que los ánimos estén arriba y sigamos ahí compitiendo. Mucha suerte para este fin de semana. José Luis, muchas gracias. Saludos a Jesús también y a la delicia. Muchas gracias. Venga, gracias a ti, Josan, como siempre, por atendernos. Muy amable. Un abrazo. La alcaldesa Sara Hernández, acompañada del concejal de Deporte Francisco Javier Santos y del concejal de Educación y Bienestar Social Álvaro Gómez, estuvieron presentes en la salida del entrenamiento del equipo máster del Club Ciclista Getafe el pasado domingo por la mañana. El equipo partió desde la Plaza de la Constitución hasta el conocido como Pico del Águila en una etapa de 125 kilómetros atravesando varios municipios. El Club Ciclista Getafe, que en la actualidad cuenta con 55 socios, ha cumplido recientemente 25 años. Por este motivo, recibieron un premio la semana pasada en la gala anual de la Federación Madrileña de Ciclismo, por lo que recibieron la felicitación del Gobierno Municipal. El concejal de Deportes les ha transmitido personalmente que, entre comillas, continuaremos como hasta ahora, estando allá donde se nos ha requerido, manteniendo reuniones o acompañándoos en los entrenamientos en la escuela, en el recinto ferial, con una apuesta firme por mejorar la situación del club. En su equipo de la categoría máster corren 28 ciclistas, siendo a día de hoy el conjunto más antiguo de España en esta categoría. Entre sus filas destacan los corredores José Madrid y el getafense José Manuel Aparicio, vencedores del Campeonato de Europa y del Campeonato del Mundo de Policía, respectivamente. Este veterano club getafense consiguió la pasada campaña de proclamarse campeón de Madrid en el Trofeo Federación en la categoría Máster 40 y campeón de Castilla y León en la categoría Máster 30, además de alrededor de una decena de victorias individuales y de etapa en diferentes pruebas nacionales. El club ciclista Getafe colabora con el Ayuntamiento de Getafe y su delegación de deportes en la gestión de la Escuela Deportiva de Ciclismo que cuenta con 21 alumnos y se imparte los martes de 5 y media a 7 en el recinto ferial. Desde aquí, nuestra felicitación por el cumpleaños. En ese 25 cumpleaños esperemos que sean muchos más y sobre todo, que nosotros lo contemos. Y volvemos con el deporte de la canasta. Los chicos del Vite en Getafe viajan, después del parón del fin de semana pasado, viajan a la localidad guipuzcuana de Aspeitia para enfrentarse al Zanmic y Sibé. Este sábado a las 6 para seguir luchando por sacar la cabeza de los puestos de abajo. Quienes sí lograron la victoria y si continúan la racha, esta vez frente al Ricopía Villa de Meco, fueron las chicas que no paran de dar alegrías a la parroquia Getafe, victoria por 66-64 y quieren seguir con la racha. Este domingo a las 13 horas frente al Corazonistas. Y en lo que respecta a los chicos, que entre Neñaki y De Miguel no pudo ser en el duelo frente al Plenilunio de nominación de origen y la derrota por 74-86. Y este sábado viajan a Alcalá de Henares para jugar el sábado a las 7 y media frente al Baloncesto Alcalá. El concejal de Deporte, Francisco Javier Santos, se ha reunido con clubs y entidades deportivas que colaboran en la gestión de las escuelas deportivas con el fin de realizar un seguimiento y coordinación del trabajo que se está desarrollando en las mismas. Los objetivos de las escuelas es el fomento de la educación deportiva como base del desarrollo integral de la persona y la creación de hábitos saludables desde la infancia. Actualmente, la oferta de escuelas deportivas es de 3.402 plazas repartidas en 171 escuelas de 28 modalidades deportivas y en cuya gestión participan 26 entidades. Todas las escuelas están siendo un éxito, siendo destacable que el nivel de ocupación de la oferta es del 80%, un 10% más que en la temporada anterior. Vóz fledos a 20 años Vóz está Gladys Vámonos de 15 años en el año 2010. En el último partido verdes 발ionistas, lo que ha olvidado su aerrebbe up foldable club voleibol getafe frente al club deportivo newman por 3-0 3-7 a 0 este fin de semana juegan visitan las getafenses al salesiano san miguel dan bosco c que también venció la semana pasada será el domingo a las 10 en el colegio salesianos de madrid y creo que tenemos al otro lado del teléfono a maría josé saavedra para conocer bueno pues qué podemos esperar este fin de semana de este nuevo partido maría josé muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal decía yo primero felicitaros por la victoria del fin de semana pasado y bueno pues ahora toca jugar contra el san miguel dal bosco c que también venció la semana pasada bueno es un partido a priori complicado sí bueno es el primer partido esta segunda de esta segunda ronda contra ellos y la verdad es que nosotras lo afrontamos con bastante energía porque con nuestra historia de 3-0 en el partido anterior y la victoria del salesiano por 3-2 pues esperamos que sea sencillo tenemos un factor en contra que es que es bastante temprano el domingo por la mañana entonces nuestras energías van a ir dirigidas a estar bien despiertas para afrontar el partido pues sí la verdad que la hora es un poco para ser un domingo a las 10 de la mañana la verdad es que sí el madrugón va a tocar estar muy despiertas para poder a para poder jugar el partido doble doble ración de café para todas bueno pues desde aquí como siempre maría josé desearos mucha suerte para el domingo y la semana que viene la semana que viene lo contamos y que esperemos que sea una nueva victoria del equipo vale gracias gracias a ti por atendernos el deporte en getafe se mueve durante todo el año la delegación de deportes del ayuntamiento de getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad nos sigues te apuntas pues permanece atento porque en getafe radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle te estamos esperando participa en el programa deporte en la calle organiza la delegación de deportes del ayuntamiento de getafe y nos vamos al mundo del rugby en donde también tenemos mucho mucho que contar la victoria de los chicos del getafe club de rugby frente al barbarians 31 27 esta semana les toca descansar y esperemos que esto no afecte a la racha de victorias que llevamos las chicas en cambio esta semana no pudieron lograr la victoria frente al club de rugby pozuelo y esta semana bueno para mantener el ritmo y sobre todo porque se están incorporando afortunadamente recordar aquella charla que tuvimos con nuestra amiga maría garmendia se van incorporando cada vez más jugadoras el equipo va continuando y este fin de semana van a jugar un partido amistoso viajan a la localidad de ciudad real a ciudad de puerto llano para un partido amistoso que será este sábado a las 4 de la tarde y nos vamos al balonmano con las chicas del club balonmano geta sur que lograron una impresionante victoria frente al bicargo ya líder invicto antes de su paso por nuestro municipio por un contundente 21 13 un partido de ensueño que no debe relajar el equipo de cara a la visita a granada este sábado a las 7 y media para jugar frente al último clasificado en la universidad de granada y por el primero para felicitar por la victoria del pasado domingo pues tenemos al otro lado del teléfono a pedro moreno pedro muy buenas tardes hola buenas tardes y lo primero felicidades bueno muchas gracias porque la verdad es que creo que el resultado lo dice todo fue un partido de estos que siempre quiere hacer no con tu equipo el objetivo mayor era resarcirnos de la de la derrota que habíamos tenido en córdoba dolorosa en la semana anterior después ganando de cinco en el descanso que el segundo tiempo no supimos mantener y nos nos pasaron por delante las chicas de de córdoba bueno pues la idea era intentar el reto de al líder al líder y equipo que no había perdido ningún partido pues pues ganarlo y hacer posible ganar la red de tres por si el gol a veraz con de particular con con ellas nos venía bien la verdad que el partido salió los sobre todo los 20 minutos espectaculares nos fuimos 10 10 0 en el minuto 18 donde íbamos 10 0 y bueno pues esto es una concentración defensiva importantísima intensidad y luego mucha aportación en la portería también y luego un ataque las transiciones de una buena defensa en balón mano siempre suele ser salir buenas buenas transiciones buenos contraataques y bueno así fue como acabamos los goles bueno y decía yo y ahora pues a no relajarnos a no echar por tierra ese trabajo espectacular del domingo del fin de semana pasado y ahora nos toca bueno pues ir a granada este fin de semana correcto mañana jugamos a las siete y media de la tarde en la universidad de granada contra el equipo de allí de la universidad y está claro que no podemos ir con ningún tipo de confianza cada partido es diferente a más los equipos por ejemplo como estos que van que van abajo en la clasificación no tienen nada que perder y tiene mucho que ganar no si no ganan pues es un puntazo importante han ganado un equipo de los de arriba y bueno y tienen todavía aunque remota asociaciones de salvarse entonces sabemos que va a ser un partido nada cómodo y más después de un viaje del día que siempre supone que el equipo normalmente no no suele estar con la comodidad sobre todos los 60 minutos que cuando juegas en casa claro y además es que la parte de arriba se está quedando tan tan cada día más ajustada por los resultados que claro con nada que un tropiezo se nota mucho luego en la hora de la universidad es así es así es así es así pasa que nosotros nos hemos quitado dos de los de los de los equipos de arriba ya hemos jugado contra las cuartas y contra las primeras y bueno vamos a ver si ahora somos capaces de 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 esta semana a asegurar el el triunfo en granada y la semana que viene nos viene un coco vamos a vamos a tener otra salida buena en murcia un equipo difícil muy difícil también bueno pues vamos a empezar por el partido del sábado vamos a ver si primero a conseguir la victoria y la semana que viene volvemos a charlar pedro muchas gracias como siempre por habernos atendido y ya te digo felicidades a ser extensibles desde nuestra parte a todo el equipo por el espectacular partido el domingo pasado gracias muy amable un abrazo a ti hasta luego un abrazo a todos Y nos vamos al Fútbol Sala, al Fútbol Sala en la primera regional de la Federación Madrileña de Fútbol Sala, la Agrupación Deportiva Cultural Getafe Atlético venció en un difícil duelo al Villa de Algete Fútbol Sala por 3-4 para retomar la sendra del triunfo. Esta semana reciben los getafenses a la Agrupación Deportiva Cultural Filipenses en el pabellón de la Alhóndiga. Y creo que tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, a Daniel. Daniel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel, ¿a qué hora jugáis este fin de semana? Porque la hora no la tengo. No, claro, es que hay un error. Esta semana se descansa, el equipo descansa. No tiene competición. El filipense viene en la siguiente jornada, ya a casa, a las 5. Me imagino que es el sábado, a las 5, creo. Ah, ya decía yo, digo, yo que no había encontrado la hora y claro, este fin de semana no es. Este fin de semana se descansa. Sí, descansa. Vale, entonces, bueno, ¿y qué tal el duelo la semana pasada con el Villa de Algete? Pues la verdad que muy bien. Estuve ahí con los chavales y el partido fue muy bonito. Pudimos ganar un campo muy difícil, con bastante afición de ellos ahí, como una olla a presión. Pero la verdad que se llevó el partido una victoria en el último minuto, o sea que bien. Nos sirve para estar un poquito más arriba. En este tipo de poblaciones es verdad, Daniel, que como Algete, que son ciudades pero no son muy grandes, se empuja mucho en ese tipo de pabellones. Es difícil. Fuera ya del rival, las aficiones se empujan tanto que son partidos que siempre son complicados. Es muy complicado, muy complicado porque la verdad que va bastante gente por lo que tú dices. Porque es el equipo del vuelo, el único que hay, tanto en Fútbol 11 como en Fútbol Sala, y entonces pues suelen llenar el pabellón. Si no lo llenan, prácticamente lo llenan. Entonces es difícil. Bueno, pues la semana que viene volveremos a charlar y hablaremos de este partido contra la Agrupación Deportiva Cultural Filipenses. Muchas gracias siempre por habernos atendido, Daniel. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Y acabamos con la Agenda Deportiva en el fútbol, como siempre. Siempre acabamos en el fútbol, en el fútbol masculino. El Getafe no pudo lograr la victoria en Granada para seguir ascendiendo puestos en la clasificación. 2-3 en un trepidante partido donde los locales se pusieron por delante por 2-0. Los nuestros consiguieron empatar, pero finalmente un gol de Granada se llevaron los tres puntos. Este sábado, a las 6 y cuarto, frente al Athletic Club de Bilbao, se intentará retomar la senda de la victoria en un partido que espera una gran entrada. Por lo que se está contando, bueno, va a haber bastante gente este sábado en el Coliseum. Y donde se manejará, además, y desde aquí lo hemos recordado en algunos otros de los programas de Getafe Radio, bueno, usted se va a manejear al grupo de sindicalistas, conocido como los 8 de Airbus, bajo un mosaico en el Coliseum, con el lema Huelga no es delito. Y, como siempre, no nos olvidamos del filial azulón. En el grupo segundo de la segunda división B, no pudo ser en la visita a Baracaldo, derrota del filial azulón por 3-0. Esta semana, los chicos de Rubén de la Red reciben el domingo en la ciudad deportiva de Getafe Norte a la Sociedad Deportiva Guernica, donde los tres puntos comienzan a ser vitales para salir de los puestos de descenso a tercera división. Y hasta aquí, la agenda deportiva de este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! 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 El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Bien, pues aquí seguimos esta tarde. Ya hemos acabado, como os decía antes, con la agenda deportiva Y ahora, bueno, pues como os anunciábamos la semana pasada Hoy tenemos, hemos vuelto Hacía hoy algunas cuantas semanas que no llenábamos el estudio Pero esta semana hemos vuelto a llenar el estudio Y contábamos que además este fin de semana Nos faltaba de la agenda Pero no se nos había olvidado que este fin de semana Este domingo tenemos la media maratón Que venimos aquí semana a semana Bueno, contándonos y anunciándonos de que la vamos a tener Nos acompaña en el estudio el concejal de deporte Francisco Javier Santos Y con él, con él vamos a charlar Bueno, este fin de semana, Javi, decíamos que ya por fin Ha llegado la maratón Venimos durante dos o tres semanas diciendo Que este domingo, yo decía Además eso lo estaba hablando antes con Chuchi fuera de micrófono Digo, vamos a decirlo Porque luego es verdad que algunas veces en Twitter Siempre llega el típico vecino que el domingo no puede sacar el coche Y dice que por qué le cortáis las calles Y yo, ya se lo voy a aclarar hoy el viernes Es que hay una carrera que oye Es que lo habéis anunciado desde el ayuntamiento De que va a pasar y que no hay ningún problema En que por un rato está avisado a qué horas pasan los corredores Y entonces hay que sacar el coche un poquito antes Un poquito después Organicemos, no afectemos a la vida deportiva del municipio Buenas tardes, pues sí, está bien anunciarlo Además yo soy de los que se preocupan mucho por el tema de los coches Y por qué siempre Getafe no testa los que lo sufren Y hay que explicarlo Que esta media maratón donde se nos proponía en un primer momento La doble vuelta para el circuito Porque bueno, es verdad que es una doble vuelta Mucho más divertida, mucho más atractiva para los participantes Pero hay que tener en cuenta que Getafe se tiene que mover El tema de la movilidad es importante Y una doble vuelta en Getafe supone que dos horas Por lo menos de dos a dos horas y media Getafe esté cortado Y es inasumible para la movilidad de Getafe Es muy divertida Posiblemente se pueda hacer incluso algo mejor de marca En la media maratón Pero los ciudadanos y ciudadanas de Getafe También tienen derecho a su movilidad por el pueblo Bueno, pues eso sí creo que es interesante Porque es uno de los temas que siempre nos plantean Luego hay los vecinos Pues el que no está metido en estas cosas Pues siempre dice que Hombre, es que me ha cortado la calle y tal Y a mí otra de las cosas que me han parecido relevantes Cuando he visto el recorrido Y bueno, además tú vienes contándonos semana a semana Bueno, pues lo importante que es eso a nivel deportivo En el tema de las marcas y demás El tema, por ejemplo, de que se utilice, por ejemplo Un barrio nuevo como es el de Los Molinos Que el recorrido pase para allí Porque al final es una forma de llevar también el deporte a los barrios ¿No? Sí, y además porque tienes que completar los 21 kilómetros Porque son 21 kilómetros No como la popular que la metemos por el centro de Getafe Tienes que completarlos Y para poder hacer los 21 kilómetros en una sola vuelta Hay que meterse por muchos sitios La suerte que tiene Getafe Es que es un recorrido muy rápido Prácticamente lo único que te encuentras de subida Es el puente de vuelta de salida de Los Molinos Que con la inercia que llevas ni lo notas Y luego la subida que es desde el Polideportivo San Isidro Hasta El Lazo Que es una subida que se les hace dura A la gente se les hace dura en los últimos kilómetros Pero lo sufren mucho Y es lo que tiene Pero las marcas ahí están Y yo lo estaba contando Lo cuento aquí Lo cuento en todos los sitios Si ves el número O sea, las marcas que hay En los primeros 50 Posiblemente haya muy pocas media maratonas Que puedan tener ese nivel de marcas En España Porque ya lo digo Este recorrido es un recorrido rápido Y la gente aquí viene a hacer marcas Luego está la parte popular Que también viene a hacer sus marcas Pero que los que de la élite Podemos decirlo Los federados Vienen con muchísimas ganas Y vienen a darlo todo Para clasificarse Para los campeonatos de España Media maratón y demás Y lo mejor que nos hemos pensado Es que nos vamos a traernos A los que hacen estas cosas A los que corren A los que participan Aunque ellos además De hacer carreras De correr Hacen bastante más cosas Y nos acompañan en el estudio Miembros del club de TriSport De Getafe Si os parece Os vais presentando Porque yo con los nombres No me he quedado Buenas tardes Yo soy Carlos Barco Buenas tardes Yo soy Jesús Chacón Sí, buenas tardes Soy Ricardo Fernández Sí, buenas tardes Yo soy Javier Pulido Y yo soy Jaime Pascual Bueno, pues con ellos Vamos a hablar Bueno, primero ¿Alguien va a correr el domingo La maratón? Porque por ir enlazando ¿Alguien va a correr? Todos Todos vais a correr A lo mejor hay alguno Que no va a correr Pero bueno ¿Y qué pensáis? Por ejemplo De la media maratón de Getafe De este tipo de pruebas Que no sé si son bastantes en Getafe Si no Si son bastantes en la zona sur Para los participantes Para los que practicáis Si consideráis que son suficientes ¿No? ¿Qué os parece? Hay bastantes pruebas Bueno, en medias maratones En Getafe solamente hay esta Y si hay en Fuenlabrada Y en Madrid, por supuesto Pero bueno El Duarlón sobre todo de Getafe Después está muy bien organizado En su sitio precioso Para hacerlo Pero bueno Podría haber más Pero Pero perfecto Está muy bien Y es tan fácil Como dice El concejal Es que siempre nos dice Que es una de las más rápidas De no sé qué Parece Parece que hacer 21 kilómetros Parece que es Cuando lo cuenta Javi Parece que es sencillo Yo es que como Nunca me he atrevido a hacer eso A mí me sigue pareciendo difícil Por muy llano que sea O sea Eso es porque Javier no lo va a correr No, bueno Se ha comprometido ahí fuera A decir que sí Es que tiene que dar la salida No le da tiempo Ya les he dicho Que damos la salida Y salgo corriendo A tomarme un caldito No, pero Es Se nota mucho Esos desniveles Por ejemplo Que estábamos hablando Esas cuestas arriba Cuestas abajo Eso influye mucho En los recorridos Sobre todo la parte De la vuelta de los molinos Hacia la plaza de toros Sí, esa cuesta Empieza ya a picar Porque ya lleva 10 kilómetros en las piernas Igual que la parte Del polideportivo La avenida Juan Carlos I Ya es el kilómetro 12, 13 Ya empiezan a pesar Los kilómetros 21 kilómetros Se hacen duros Dan para mucho Dan para mucho, sí Bueno, y contarnos ¿Qué es el club Tri-Sport de Getafe? Contarnos un poco Dónde nace ¿Por qué os organizáis? Bueno Club del Tri-Sport de Getafe Nace hace Hace 4 o 5 años En principio Éramos un grupo De amigos Que quedábamos A hacer carreras Bueno, salidas En bicicleta de montaña Sobre todo al principio Y empezamos a correr Empezamos a A encontrarnos Con gente Con amigos A juntarnos con amigos A compartir Por redes sociales Y a través de redes sociales Empezó a unirse Un montón de gente Gente alucinante Maravillosa Que compartes De todo Amistad Ya pasas a ser Algo más Que compañeros De sufrimiento Empezamos a hacer Carreras Hay gente Que solamente Corre Gente que hace Duatlones Y gente que hace Triatlones Y ahí tenemos Un amplio abanico Para ir a Coincidir En muchos entrenamientos Con muchos niveles Muchos entrenamientos Y muchas pruebas Que al final Es lo bonito Hacemos No Triesport Vamos Triesport Porque hacemos Tres deportes Efectivamente Bueno Ricardo lo ha dicho Claramente Hay gente Que solamente Corre Hay gente Que solamente Hace Duatlones Hay gente Que practica Más bicicleta De carretera Por ejemplo Hay gente Que hace Triatrones Que quiere decir Que todos los que Participáis en el club No tenéis Por qué hacer Las tres cosas Efectivamente Eso me quiere decir Que hay gente Que solo a lo mejor Puede hacer Duatlón Porque solo Corra la bicicleta No y sobre todo Porque tenemos Diferentes niveles De exigencia Es decir No todo el mundo Tenemos el mismo nivel Evidentemente Hay gente que Por ejemplo Carlos Corre Bueno Llegará entre los 50 primeros O sea Está en la lista Este es de los que hace Marca Pero de las buenas Por ejemplo Tenemos varios Componentes Que han hecho Ironman Una carrera Muy muy exigente Bueno La mayoría de ellos Han corrido En medio Ironman Es decir Que hay gente Por ejemplo Como yo Como otros compañeros Javier Que vamos un poquito Más populares Que vamos un poco A lo que podemos Pero bueno Siempre compartiendo Lo que ha dicho Ricardo Pues una buena amistad Compartimos el amor Por hacer deporte Y al final Pues terminamos Siendo amigos Y bueno En este tema Yo creo que Muchas veces Siempre nos viene A casi todos A la cabeza Es Porque parece Que el correr Es algo más económico Pero evidentemente Tanto la bicicleta Que ahí ya sabemos El amplio abanico Que hay en ese mundo Como en el Y el tema De la natación Pues porque Porque claro La natación Que se hace Se hace en espacios abiertos Cuando hablas de triatlón ¿No? Aunque me imagino Que para entrenar Aquí no nos queda Más remedio Que irnos a la piscina Efectivamente No queda otro remedio Que ir a piscina Sí, pero me refiero Que cuando se hace Espacios abiertos Pues el traje De neopreno Efectivamente No hace de material Sí, aunque así La natación Es costoso La natación No es lo más costoso Al final Un traje neopreno Pueden ser 200-250 euros Bueno Tirando por ahí Pero al final La bicicleta Lo más costoso Sin duda Y correr En principio Y a nivel popular Parece Parece Barato Porque cualquiera Puede calzarse Unas zapatillas Poco más Que de estas por casa Y salir a la calle A correr Pero Empiezas a exigirte Y empiezas a utilizar Zapatillas Que te gusten Que ahora soy pronador O ahora soy supinador Y ahora Quiero unas Que me vayan bien Porque peso 75 kilos Y estas van bien Para este peso O ahora tengo una molestia Y me voy al fisio O ahora Me gusta esta Es invierno Y me cojo esta camiseta Porque Esta es abrigadita Y al final Todo suma Es dinero Sí, es dinero ¿Y cómo os organizáis Para entrenar? ¿Entrenáis juntos? ¿O entrenáis por separado? Claro Son tres deportes Imagino que os organizaréis Pues unos días Atriz con la bici Otros días ¿Cómo os organizáis En ese sentido? Eso es Ahora mismo Tenemos un grupo De entrenamiento Con un Con un entrenador Especializado Yo te escucho igual ¿Qué es la costumbre? Aquí hay que hablarle al micro El micro es que no escucha El oyente Sí, tenemos un par de veces Por semana Organizamos Lo que es Entrenamientos Con un entrenador Especializado En el Polideportivo De Getafe Y bueno También hacemos Hacemos alguna Quedada Por nuestra cuenta Tanto si estamos preparando Los que están preparando Maratón Hacen sus tiradas largas Sábado Domingo Y con la bicicleta Igual Hacen sus tiradas De tres o cuatro horas Vamos Más o menos Siempre Cuando sales a entrenar Oye A ti te cuadra Que voy a salir hoy A correr una hora Venga Pues oye Te apuntas Venga Pues sí Venga Que al final Yo creo que Al final El hecho de ser un club Porque al final No quitan de ser Deportes individuales Más allá de equipo Pero que al final Es un poco Lo que motiva Entiendo A juntaros Y a uniros El hecho de poder Compartir esas experiencias Tanto de entrenamiento Como de competiciones ¿No? Sí, sí Por allí Que no habéis dicho nada Sí, bueno La mayor ventaja Del club Es que encontrar siempre Alguien Que sea capaz De acompañarte Siempre Si no te queda más remedio Vas a ir tú solo Porque te gusta Porque es un aficionado Pero es mucho más reconfortante Y mucho más agradable Siempre Siempre Se agradece muchísimo Esa compañía Sí, porque al final Parece muchas veces Ya digo En estos tipos de deportes individuales Que además cuesta El hecho de salir No sé si me explico Todo el mundo Estamos en el merde Ya estamos casi a finales de enero Pero esos propósitos Que siempre se hace todo el mundo Pues este año voy a correr Y luego al final Pues claro La excusa de Es que no salgo con Es que no tengo con quien salir Al final Todos nos inventamos excusas El gimnasio está muy lejos Sí El bar está más cerca Estas excusas que nos ponemos Todos siempre a la vez Pero al final El hecho de Parece que no Pero salir con gente Al final Oye Pues que he quedado Con Jesús Que he quedado con Ricardo Pues entiendo que eso al final Motiva Eso siempre te ayuda Algún día Y el que diga que no Miente Te ayuda a vencer la pereza Y a levantarte el sofá Porque he quedado con Jesús Con Ricardo Con quien sea Y sí O sea El que diga que no Miente Miente porque siempre te pasa Lo que dice Jaime Siempre tiramos unos de otros Es decir Cuando vemos a uno A lo mejor Un poquito más desmotivado Porque durante toda la temporada Siempre pasamos por diferentes fases No siempre estamos a tope de motivación Y aunque nos marcamos generalmente Unos objetivos bastante claros Al principio de temporada Pero pues hay momentos En los que tus problemas personales Laborales Pues te vencen Pero es lo que decía Jaime Siempre O casi siempre Uno tira de otro O el grupo Porque tenemos varios grupos de WhatsApp Entonces hay mucha solidaridad En el equipo Yo la verdad que estoy sorprendido Porque de verdad Que puedo presumir De que tengo 40 Bueno Hay algunos que todavía no conozco Y no les he puesto cara Porque el equipo está creciendo De una manera muy grande Y afortunadamente Cada vez va entrando más gente Y hay algunos Que todavía no hemos coincidido físicamente Pero que yo puedo presumir De tener a casi todos de amigos Es decir Que luego hay una soledad tremenda Te hace falta algo Y enseguida sale alguien Oye que no te preocupes Que yo tengo cualquier cosa Para dejarte Que yo tengo Pues venga Vente mañana con la bici Y así te animas y tal Es decir Que te tiran un poco de ti Sí, yo creo que eso al final Es lo más importante Y próximos objetivos Que tengáis Próximas competiciones En las que estéis Más o menos Que tengáis Siempre hay alguna competición Que uno se marca como objetivo Y mantiendo que el calendario Es muy amplio Que estaréis haciendo muchas cosas Pero así O competiciones que digáis Cada uno No sé si de manera individual O por equipo Tenéis pensado En los próximos meses En las próximas semanas Que os hayáis marcado como objetivo Bueno Aparte de la media de Getafe Que es un objetivo muy importante Para todos los miembros del club Por ser de la ciudad De donde No, y aparte porque es una media Muy rápida Y a todos nos gusta correr en casa Y con nuestra familia Nuestros amigos Que vienen todo el mundo a animarnos Y bueno Ahora estamos en una parte de la temporada Que nos dedicamos mucho más a correr Y entonces hay gente Que está preparando también Maratones de primavera Aquí tenemos dos compañeros Que van a ir al Maratón de Sevilla O el Maratón de Madrid Vamos Que hay gente que está preparando Su maratón de primavera Para luego enlazar con los triatlones Que llegan ya más en verano Primavera-verano O duatlones O sea Ahora estamos en una fase Que es más bien de correr O sea Y Sí Eso es por ejemplo Decía Carlos Jaime y yo Somos dos de los descerebrados Que vamos al Maratón de Sevilla El 21 de febrero Pero bueno Vienen cuatro Cuatro compañeros más David Nacho Ángel Y Javi Caballero Además de Jaime y yo Y bueno Ahora estamos en pleno Pues en plena Preparación Jodida ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué? Sí, porque da poco No queda nada Son Sí Yo siempre digo que lo peor De la Maratón Es la preparación Porque el día de la carrera Es un día especial Es un día muy bonito Y muchos de los que van allí Bueno yo creo que casi todos Menos yo Es el primer maratón que corren Y yo les digo que Qué suerte tienen Porque bueno Ricardo y yo Nos estrenamos en la de Hace dos años en Madrid Madrid Y es un día inolvidable O sea Es Correrla es Hay que hacerlo una vez en la vida Yo creo que hay que hacerlo una vez en la vida Bueno Carlos Carlos tiene experiencia Y además Con marcar de las buenas Pero bueno Pero yo creo que hay que hacerlo una vez en la vida Y lo peor de ello Pues prepararlo El otro día Pues salir con frío Y tener que hacer dos horas Y estar pensando Joder Lo bien que estaría en el sillón Pero bueno Pero bueno Lo que dices Pues quedamos Dos, tres Sales Pues te vas contando tus penas Tus chistes Y se te hace más ameno Luego para el verano Hay gente que tiene como objetivos La parte de triatlón Hay gente que tiene como objetivos Ahora en primavera Y en la parte del verano O medios Ironman O tenemos varios componentes del equipo Que hacen Ironman de Lanzarote Este Explicanos un poco Que es la diferencia Entre un triatlón Normal Y ya pasar a un Ironman Bueno Triatlones hay muchos Triatlones en realidad son todos Siempre que conjugues las tres disciplinas En ese orden Ah yo pensaba que tenía un recorrido específico No Nadar Después bicicleta Y después correr Todo eso Eso es triatlón Hay triatlones Super sprint Es el más pequeño Con distancias de 350 metros nadando 10 kilómetros en bici Y dos y medio nadando Corriendo Y hasta Vas aumentando distancias Vas doblando distancias Pasando por el sprint El olímpico El medio Ironman Y el Ironman Medio Ironman Bueno olímpico por ejemplo 750 metros nadando ¿Cuánto? No son 1.750 metros nadando 1.500 1.500 Perdona 1.500 Lo olímpico 40 de bici Y 10 de correr El medio Ironman El doble de esto Y el Ironman completo Es el doble De el medio Ironman Así es 3,9 nadando 180 en bici Y una maratón 42 kilómetros corriendo Es una exageración Es una exageración Hay cuatro componentes Que van a Lanzarote Este año Lo de Lanzarote Vamos Yo lo he visto Con un reportaje De esto Por televisión De esos de 20 minutos Y de joder Qué rápido se va a pasar Los 20 minutos Y lo que tiene que haber Tardado el pobre Era haberlo acabado De esos 20 minutos Que nos echan en teledeporte Pues suelen ser Los buenos buenos Lo hacen en 9-10 horas A nivel popular Ya avanzado Porque no es un nivel medio Es un nivel avanzado Pues 10-11-12 horas Pero para eso Hay que entrenar muchísimo Mucho 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 Porque nos decía Jesús Lo de Bueno Están preparando Este maratón de Sevilla Imagino que estéis llevando Pues un Bastante entrenamiento Que tú decías Al final es lo más Complicado Pero claro La verdad es que Bueno La verdad es que Hay infinidad de planes De entrenamiento En internet O sea Internet ha sido Una herramienta Bastante buena Para Para poder ayudarnos Y Hay gente Por ejemplo Hay compañeros Que Que tienen entrenador personal Hay otros Por ejemplo Que Carlos por ejemplo Pues ya Es experto En este tipo De cosas Y se las planifica A él Pero bueno Si Llevamos Una planificación Bastante A mi modo De ver Hombre Luego depende Del tiempo Que te marques Del objetivo Entonces Todo va en función A mi me decía Yo le oí a alguien Decir una vez Las carreras son difíciles Siempre Dependiendo De la rapidez Que quieras Que quieras Hacer Un 10.000 Puede ser muy complicado Si quieres hacerlo En 32 minutos Y puede ser Relativamente Fácil Si lo haces En una hora Pues esto es lo mismo Al final Que hay que hacer Pues correr Correr y correr Yo estoy de acuerdo En que internet Está muy bien Y Youtube También Pero reivindico La figura del entrenador Si 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 Por supuesto No pero Si yo sé Que no Has querido decir eso Pero yo lo voy a matizar Para que Para que la gente lo oiga Yo sé que tú No querías decir eso No 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 De verdad que no 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 ya lo sé Pero la matizo Porque es importante Yo Y además Yo soy Entrenador Sigo siendo entrenador Aunque ahora no lo ejerza Pero es importante Porque tú puedes llevar Una planificación Lo digo para la gente Que se mete en internet Que llevan Y siguen esos planes Que están bien Pero el entrenador Es el que te ve El que te ve la cara El que te ve la sensación Cómo estás haciendo la serie Cómo Cómo estás llevando el ejercicio Si un día llueve más O hace mucho aire Se cambia Ese día el entrenador Cambia el planteamiento El de internet Es muy complicado Porque Porque no lo sabes Entonces Ese día el entrenador Te ve Oye pues está haciendo Está lloviendo un montón Pues hoy en vez de hacer Unos arrastros aquí Con goma No vamos a ir a las gradas Vamos a hacer unos ejercicios Multisaltos Y entonces Ese es el entrenador El que te va orientando Y el que de verdad Te lleva Y te hace El marcaje De lo que es tu preparación Pero yo también entiendo Que oye Es muy cómodo Si es que es muy cómodo Internet Y es un uso fácil Pero yo reivindico La figura del entrenador Porque además En todas las ciudades Pueblos como Getafe Y demás Hay muchos clubs Hay gente que sabe Y es importante Pues oyes Acercarse Oye pues me interesa Hacer una media Me interesa Y te van guiando Y salen adelante Hablabas también sobre Bueno hablabais Hablabais todos De la pereza y demás Pero no habláis De lo que sentís Cuando no lo hacéis Porque si os da pereza Cuando no lo habéis hecho Es cuando decís Vaya pues me arrepiento Porque en vez de quedarme Maratones con muy poco Menos entrenamiento Pero esa gente sufre Y no la disfruta Para gente más popular Los 10 kilómetros Vienen perfectos Pero para hacer Una media maratón Hay que tener Una condición física Por lo menos Para disfrutar Porque también Hay que disfrutar De deporte No solamente Hay que hacer Retos y retos Hay que disfrutarlo Y para disfrutarlo Hay que estar entrenados Contanos Contanos ¿Qué sentís Cuando analiciste deporte? Que yo sé Por ahí queríais hablar Sí Es que me parece muy acertado Porque no es que Tengas una sensación Y a lo mejor A nivel personal Una sensación de ligera Vaya Podría haberlo hecho No Llega un momento Que tienes una sensación Bastante mala O sea Te sientes Llega el momento De que te sientes mal Contigo mismo No sabes muy bien Por qué Y es verdad Y el momento Que coges un hábito Y el día que dices No sé qué me pasa Y dices Joder Es que hoy no he ido a entrenar Y simplemente es eso O sea Si te gusta realmente Si lo disfrutas Es totalmente Totalmente cierto Y en lo de disfrutar También considero Que es muy importante Yo tuve un maestro Arte Marciales Que me dijo una vez Da igual lo que hagas Mientras seas feliz Haciéndolo Eso es importantísimo O sea A eso no vas a sufrir Porque si sufres Y no te Y acabas sin ganas De repetir Pues Estás equivocado Yo me gustaría Hacer una puntualización Que se me ha olvidado Que efectivamente Tienes toda la razón Con lo del entrenador Pero ahora se está popularizando Mucho el running O sea Se ha popularizado De unos años A esta parte Muchísimo Y desgraciadamente Y desgraciadamente Hemos visto gente Fallecer en alguna carrera Entonces Cuando decías Que la media Maratón Ya son carreras Bastante exigentes Aunque sean a nivel popular Es decir Porque la media A lo mejor Un corredor popular Que pueda hacerla En dos horas Una hora cincuenta Y tal Joder Son distancias Ya a tomar en serio Nosotros siempre recomendamos Que antes De ponerse A practicar esto De manera regular Se haga una prueba De esfuerzo O sea Nosotros En el club Prácticamente Todos Es algo prácticamente O sea No obligado Nadie te obliga a hacerla Pero es súper recomendable O sea Pasar por las manos De un médico Que te diga Que puedes hacerlo Y puedes hacerlo Con garantías O sea Eso Se me ha olvidado recalcarlo Y creo que es bastante importante Porque desgraciadamente Además en poco tiempo Han fallecido dos chavales En medias maratones Además yo creo En la de San Sebastián Y aquí en Madrid Creo que fue En la de Madrid Creo que en la de Córdoba También en la última edición Sí Es tremendo O sea Es una Es trágico Creo que eso es muy interesante Decirlo a la gente Que Todo el mundo lo puede hacer Que siempre valoramos El tema del esfuerzo Pero que evidentemente Todo tiene que tener su Aparte de la planificación De los entrenamientos Por supuesto El paso previo Por el médico Me parece muy acertado Y ahora que no nos escucha Nadie ¿Qué tal en el ayuntamiento Os tratan? No Ah Pero que está aquí Alguien de ayuntamiento No Hemos anunciado No Pero ahora que no nos escuchan Ahora podéis decir ¿Qué tal los tratan En el ayuntamiento? Bueno Podría ser mejor Como siempre Podría ser mejor Otro pedir Yo no sé ¿Quién ha dicho aquí? Aquí hay uno que viene Todas las semanas Y dice No, que la gente pida Digo Bueno, pues tú Te lo pido muchas veces Que ya verás Como le dejes a la gente pedir Ya verás a la que vamos a aliar Así que vosotros pedid Luego ya veremos A ver si hay o no ¿Qué podemos pedir? Una calle en la piscina Una calle en la piscina Para nosotros Para entrenar ¿Puede ser? Hombre Exclusividades no Últimamente estamos Con la exclusividad Muy malamente Exclusividades no Vamos a negociar Jesús No, en serio El ayuntamiento colabora con vosotros El ayuntamiento colabora económicamente Con una muy pequeña parte al año Que además requiere mucho esfuerzo De papeleo Porque hay que hacer memorias Hay que hacer facturas Lógicamente Es normal y está bien Hay que Pero bueno No es mucho Podría ser más Desgraciadamente estamos De cada ayuntamiento Estamos calificados En un deporte minoritario Triatlón Deportes como atletismo O bicicleta Tienen más Más dotación económica Pero bueno ¿Quién se le va a hacer? Pero es la misma Es la misma línea Es la misma línea La del triatlón Que la del atletismo Lo que pasa es que Bueno Que hay que competir Con las demás clubs Que hay aquí Los proyectos Que se presentan Pero hay que decir Que no nos hemos reunido Es que no me habéis pedido todavía Entonces todo se andará Claro Oye Pedir una reunión Nos vemos cuando queráis Siempre es bueno Me ha visto todas las Los deportes de Getafe Se han visto ya conmigo Nos podemos ver cuando queráis Pero yo los conocía Yo a TriSport Ya los conocía Conozco a TriSport Conozco a la gente de la sala A todos los que se mueven en el mundillo Entre bici Y correr Ya sabéis que Por deformación profesional Yo los conozco Tení las puertas abiertas Podemos charlar cuando queráis Y decirme Bueno pues las necesidades Y como el club Creéis que puede evolucionar Nosotros estamos aquí Sobre todo para ayudar ¿Vale? Perfecto Así que bueno Pues eso que hemos adelantado ya Por lo menos Vamos adelantando Ya solo tenéis que pedir la reunión Y luego le pedís La calle libre de la piscina Lo de la calle libre Ahora cuando haga la piscina De Seisidro Espérate que tengamos más piscina Que le pide esa calle exclusiva Y a ver Ya si quien te tengo aquí Bueno yo Yo tengo aquí a los abuelos Pero Javi no tiene esto Es el despacho Que todo el mundo Le diga a todo el mundo Que una piscina de la piscina exclusiva Si es que dependíamos Dependíamos del canal Ese de pedales No pero es que el ayuntamiento También tiene que ver Que llevamos el nombre Por todo España Y eso también Tiene que valorarlo Bueno el año pasado Estuvimos en muchas En muchas ciudades Bueno el año pasado Incluso Carlos Barco Compitió en Berlín O fue hace dos años En 2014 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 Pero si no Y después Haciendo triatlones Estuvimos en Vitoria En Galicia En Valencia En Sevilla En muchos sitios Decíamos antes del material Pero también los desplazamientos Claro También los tenéis que pagar Eso también corre a cuenta Del corredor popular Por eso Por eso os digo Que eso también es un gasto Que tenéis ahí Que es bastante considerable Que no se nos olvide Y Bet estuvo en San Francisco Que creo ¿no? El año que viene Vosotros vais a la Maratón De Nueva York Estuvo en Texas Hace poco Y este noviembre Dos componentes Iremos a la Maratón De Nueva York Quiero decir Que Getafe se va a poner No metáis las vacaciones Está subiendo la factura Que no veas Ya vamos por Nueva York No, no, no Para no dar un Ironman La Polinesia Vamos a lucidar Javi Bueno La Ironman La Ironman Que le va a pasar Está bien toda la chica El mejor Ironman De un mundo Se lo jago Lo voy a decir yo Que queda feísimo Pero voy a decirlo yo No, no Pero al final sale barato La calle libre La piscina La verdad que sí Al final le vamos a tener Que dar la calle libre Va a ser lo más Lo más económico Que va a salir Bueno No, la verdad Es un gasto importante Claro El tema de los desplazamientos Al final Yo preguntaba antes Por el material Pero claro El dolor de desplazamientos Ya lo de Nueva York Ni te cuento Pero imagino que Claro Eso al final Bueno Es el hobby que tenemos Cada uno Y cada uno Sí, pero es muy bonito Compatibilizar deporte Con turismo O sea, es que es perfecto La combinación Más no se puede pedir Y que cada día Cada día se lleva más Afortunadamente Eso es Esas versiones Del Bueno Pues del turismo Son de agradecer La verdad Que vayamos incorporando Esas cuestiones Bueno Pues yo creo Que no tenemos mucho más Si tenéis alguna cosa más Que contarnos Invitar a todos los oyentes A que este domingo Pues todos aquellos Que como siempre decimos A todos los que no Vais a jugar O que Estéis en casa Pues hay deporte en Getafe Muy interesante para ver Están los pabellones Siempre lo decimos Está Juan de la Cierro Donde pues ya hay baloncesto Todo el fin de semana Pero vamos Este fin de semana Tenemos Hemos juntado hace un rato A las chicas del fútbol Que juegan este domingo En Cerro Buenavista Y el domingo por la mañana Pues oye Por lo visto El tiempo va a respetar Según dicen Así que el domingo Que mejor Que se va a la gente a la calle Animar Eso Que la gente salga A verlo Sí, le pediría a la gente Que correr con la gente Aplaudiendo y animando Es alucinante Es la mejor sensación que hay Sí, sí Y el ambiente que le da De todo eso Es una forma de integrarse En el deporte No todos corremos Pero podemos hacer algo más Mientras que en vez de enfadarnos Porque no podemos sacar el coche Pues ese ratito Te pones allí Aplaudes un rato a la gente Y la animas Que creo que ayuda Y que no hace falta No hace falta hacer tanto Criticar tanto Y muchas veces Hay que poner todo Nuestro granito de arena Pues chicos Muchas gracias por haber estado aquí A vosotros Aquí tienen los micrófonos Para cuando queráis Javi Muchas gracias como siempre Por haber estado también aquí Esta tarde con nosotros Y compartiendo con nosotros Nosotros Aunque vosotros no lo habéis oído Tenemos aquí a A dos pequeños hooligans Que los tenemos aquí Ellos a los suyos Eso sí Yo sé que Los oyentes no lo han oído Espérate que te quiero hablar Y todo Aquí han tomado a dos hooligans Que los oyentes No las han escuchado Porque afortunadamente Los micros No sale el ruido Pero nosotros sí Así que perdonadme por esto Y nada Muchas gracias a nuestros oyentes Por haber estado ahí Y la semana que viene Volvemos a estar aquí Contándoos todo lo que pasa En el deporte de Getafe En Getafe Informa Aquí en Getafe Radio Hasta el viernes que viene El deporte en Getafe Se mueve Durante todo el año La delegación de deportes Del Ayuntamiento de Getafe Promoverá la práctica Del deporte en las calles Y plazas de la localidad ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento Porque en Getafe Radio Te informaremos De todas las actividades deportivas Que podrás desarrollar en la calle Te estamos esperando Participa en el programa Deporte en la calle Organiza La delegación de deportes Del Ayuntamiento de Getafe De todas las actividades De todas las actividades De todas las actividades ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!